Hoy vamos a ver el remate del pillo, el remate del pillo, acercarnos y sacarla por 4. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo creo que este es de los golpes más fáciles del pádel, lo único que sí que tenemos que saber es intuir cuándo. ¿Cuándo es lo mejor hacerlo? Para mí después de una volea canina, que vaya con mucho efecto al fondo de la pared, y el tipo se dé la vuelta o esté mirando solo la bola para defender, ahí es donde tenemos que ser vivos, adelantarnos a la red y esperando aquí como un gato, como un gato para terminar sacándosela por 4. Es un golpe de continuación, es decir, no puedo decir, ahora voy a hacer un remate por 4. No, es la continuación de una buena volea. Hacemos una buena volea, nos pegamos a la red, lo esperamos y la sacamos por 4. 6 minutos de partidazo. No nos atrasamos, tenemos la continua. 3, 2, 3, 2, 1, 2 2 3 4 5 6 6 7 8 8 9 10 11 12 12 12 13 Ya si os queréis meter la vacilada al rival, una buena es, después de tirar una buena volea canina, es pegarte y en vez de sacarla plano así, sacarla con el canto. Te la estás jugando un poco a darle al aire, pero bueno, si sale queda para los tres mejores puntos del World Padel Tour. Un buen ejercicio para sacarla por cuatro es, sobre todo, dónde debemos colocarnos. Para mí, como muy lejos, tenemos que estar de la red en el cono blanco y para asegurarnos que la bola no nos bota en el pie, en el cono azul. ¿Vale? Aquí es muy difícil, o sea, le tienes que dar bastante mal para botarte en el pie. Y si estás en el blanco, corre un poquito más de riego, pero si saltamos un poco, entonces no vamos a tener ningún problema. Vamos a ponerlo en práctica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!